Hola, buenos días, en este momento sigo a dormir Hola, buenos días, les cuento mi story time de hoy en la mañana Hagan de cuenta que yo me levanté así súper puntual, 7 de la mañana en mi primera clase Pero ya saben, yo siempre la tomo acostada en la cama porque todavía en este momento sigo a dormir Entonces ya en la siguiente clase ya me tengo que levantar porque tengo que prender la cámara Y la clase que me tocaba era matemáticas, entonces yo me levanté y yo feliz Y nos dicen a mi, oigan que creen, tienen examen Y así como de, ven que el examen que les dije ayer que hicimos en la clase de inglés Bueno, hoy tuvimos un igual pero de matemáticas Entonces yo estaba súper nerviosa porque no estaba lista, o sea mi cerebro todavía ni siquiera había despertado bien Y hice el examen, nos dieron dos horas para hacerlo, lo hice yo en una hora y media Eran 20 preguntas y saqué 17 así que solamente me equivoqué en tres Me siento orgullosa, aplauso, aplauso Y en este momento ya voy a desayunar y a arreglar Entonces, vamos Ella es diferente a la de mamá Ella no se maquilla, pero es bella y sencilla No busca nada de seriedad Porque se la jugaron Y no tiene reparo Oigan, ¿ustedes conocen la serie de I'm with Annie? Bueno, no les había contado, bueno, lo que me acuerdo creo que no Pero esta es una de mis series favoritas, la verdad las tres temporadas yo me enamoré Y hay una escena que la verdad me gusta mucho Y es el momento cuando Diosito, por favor, mándame una persona que me mire así Y estarás preguntando por qué si me... Bueno, te enseñaré la escena en la siguiente historia Ok, te voy a contar rápido para que entiendas la historia de Amorly Ella es Anne, él es Gilbert y los dos están enamorados Tienen una conexión increíble Aquí están ensayando para un baile que van a hacer Pero ellos tristemente no son nada todavía Y ahí se puede ver la conexión que tienen en este baile, ¿ok? Por favor, veámoslo Esta es la mejor parte Muy bien Cuéntame Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille a ti todo de esa vanidad Tanta suerte Primísima, riquísima, soltera Solicitada y pago el motivo Te la tiro pa' que baile Pa' que esté suerte si no bailes sola Oh, no Tú no eres bobana Baby, no perdona Freak, 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 y todo No, no, no All my fun is a good guy All my expectations far too high Try my best, but what can I say All I have is myself at the end of the day Shouldn't I? Estoy aquí Tan enamorado De ti Caliente Quiero que lo más a las chicas independientes Vuelve, boom De frente Pa' yo te imagino 20 voces diferentes Vente que nos vamos Siempre que estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que soy un momón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón